¡Suscríbete! 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 ¡Andale chiquilla, vamos a bailar! ¡Esta rica cumbia no se vaya a acabar! ¡Mírenla a bailar, mirenla a gozar! ¡Mírenla a bailar, chicas leves del lugar! ¡Mírenla a bailar, mirenla a gozar! ¡Mírenla a bailar, chicas leves del lugar! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay ya, ya! ¡Fuy! ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Chica lenta, buenas chicas lenta! Vera Records